Nuestros cuerpos son máquinas que necesitan energía para funcionar bien. Sin embargo, al igual que muchas otras máquinas, nuestros cuerpos al quemar energía utilizan oxígeno y también generan subproductos del oxígeno, así como los autos generan smog. Es entonces cuando el estrés oxidativo comienza a ocurrir. El estrés oxidativo ocurre de forma similar a cuando el metal en las máquinas se oxida con el tiempo. El estrés oxidativo es la diferencia entre la cantidad de radicales libres que produce tu cuerpo y la capacidad de tu cuerpo para desintoxicarse de estos radicales libres. Los radicales libres son subproductos moleculares nocivos que se forman en nuestro cuerpo a medida que las mitocondrias de nuestras células generan energía para nuestro cuerpo. Son moléculas que carecen de electrones y buscan robar esos electrones de otras moléculas para estabilizarse. Con el tiempo, esto daña nuestras células. Cuando los radicales libres causan más daño del que la célula puede soportar, la célula muere, lo que resulta en el envejecimiento. El estrés oxidativo se ha relacionado con enfermedades como la diabetes, la enfermedad de Parkinson, el Alzheimer, la esclerosis múltiple, la esclerosis lateral amiotrófica, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y muchas otras. Bruce Ames, un conocido científico en el campo de los antioxidantes, estima que cada célula en el cuerpo humano es golpeada unas 10.000 veces por día por un radical libre. Si multiplicamos esto por los trillones de células en el cuerpo, la magnitud de esta actividad nociva es tremenda. Los antioxidantes son moléculas que pueden ayudar a reducir los efectos nocivos de los radicales libres. Si bien esto suena genial, nuestro cuerpo necesita mucha más ayuda para reducir el estrés oxidativo de lo que podemos obtener de nuestras porciones diarias de frutas y verduras, especialmente a medida que envejecemos. Genome X es un suplemento revolucionario que mejora la capacidad natural del cuerpo para combatir el estrés oxidativo. Genome X ha demostrado que regula mejor los genes de defensa de nuestras células incluso que los antioxidantes u otros activadores en el F2. Genome X es un poderoso suplemento para la defensa celular diseñado para combatir los daños de los radicales libres y el envejecimiento a través de influenciar la óptima expresión de los genes y el cambio epigenético. Genome X